Bienvenidos gente de Rock111, bienvenidos a su segunda emisión o tercera, dependiendo de cuál sea el orden en el que subamos estos episodios. Estamos en una emisión más de Badroom Club, el podcast donde traemos bandas emergentes y donde tú si eres fan vas a ver tus bandas favoritas, si eres melómano y quieres conocer más bandas aquí las vas a poder conocer y si eres artista independiente vas a ver cómo son los procesos de estas bandas. Hoy estamos, vamos a decirlo, de Manteles Largos, es nuestra segunda banda que tenemos aquí y es, espero no pronunciarlo mal, y es The Blues. ¿Cómo están? Así es, bien, bien, estamos bien, muchas gracias por traernos, estamos muy felices de estar aquí. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz amigo, muchas gracias. Qué bueno, ellos cuentan con, bueno su discografía es corta pero muy interesante, más que nada por su instrumental y porque también es algo conceptual, si no me equivoco, tiene un poco de concepto. Sí, sí, justamente, este, nosotros tenemos tres sencillos, tres sencillos, sí, I Hit Love You, Valentine y Mr. Jane. I Hit Love You es un poco, este, un demo por así decirlo, fue nuestra primera experiencia en un estudio, pero ya entrando bien, ya Valentine y Mr. Jane sí siguen esta regla de la historia que se estaría manejando en nuestro, lo que sería el primer álbum de la banda, y sí, justamente, bueno, sí, podemos, si quieres tocar después cada, ya como cada canción. Sí, sí. Pero bueno, en términos generales, es eso, sí. ¿Alguna más que agregar? No. No, está bien, a mí personalmente Valentine fue la que más me gustó, la verdad fue, incluso la letra, ¿no? Es que son esas canciones de amor, se puede decir así, que me gustan, o sea, son directas. Exactamente, yo, yo, cuando escribí Valentine, tenía una idea de una canción que quería escuchar, o sea, no la compuse tanto como de, ay, bueno, le voy a escuchar a la gente, sino más, fue más de, ok, ¿qué quiero escuchar yo en una canción de amor? Para ese momento. Entonces, salía así, quería una canción que fuera un poco comercial, general, que fuera al punto, que si fuera melosa, que tuviera todo ese aspecto, para que después una canción que pongas en un día en el que dices, ok, estoy enamorado de una persona, pum, la pones. Así, muchas gracias. ¿Algo que quieres agregar de Valentine? Es una canción muy bonita. Y listo. O sea, es que la verdad me gustó porque, te digo, son esas canciones que son directas, ¿no? O sea, hay muchas canciones románticas que son como que, siento que a veces rayan en lo meloso, y esas son como así, tajantes. Ajá, exactamente, sí, justamente al seguir la fórmula de lo simple, igual no, nunca creí, o no, bueno, nunca creí, sino nunca quise que la canción fuera muy larga o con muchas partes como la de Mr. Jane, sino quería que fuera, por eso te decía, una canción romántica, pegadiza, y que al mismo tiempo fuera comercial. Entonces, tuvieras ese mismo, ese punto, pero que sí fue una canción que fue la grande, no fuera tan larga, pero que te hiciera sentir ese amor. Igual, fue una historia graciosa de la canción, que yo creo que, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero en el lugar en el que estamos, quizá, para que se puedan dimensionar, era la mitad del estudio donde grabamos Valentin, o sea, era, lo apreciamos demasiado y amamos ese estudio, este, pero sí fue, es curioso porque la canción la hacía en un lugar muy... ¿Aústero? ¡Aústero! Exactamente, un lugar muy austero, pero afortunadamente quedó bien, o sea, esa fue en esta segunda experiencia ya dentro de la grabación, bien como tal, después de lo que fue, y fue muy rápido con el proceso de Valentin, desde, bueno, yo la escribí desde el dos mil dieciocho. No, o sea, ya tiene tiempo. Sí, 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 es que bueno, ahorita ya, para darles contexto, cuando contemos cómo nos conocimos, pues se va a entender más eso. Sí, sí. Entonces, realmente la canción nunca fue difícil, o sea, la terminé en cinco minutos de componer. Igualmente, cuando nosotros fuimos a grabarla, la canción quedó en la primera toma, segunda toma, o sea, todo fue muy rápido de la canción, así que sí, es una canción que es muy bonita, está, está... Sí, está chica. Hay muchas cosas muy curiosas, igual este, el piano de la canción, el, bueno, el inicio del piano en reversa, pasó algo muy curioso, este, nosotros estamos en el momento de grabarla, para Indautor, saludos a Indautor, para hacer un demo, este, sin creer, yo había puesto el piano de forma normal en la canción original, está invertida, y por alguna cuestión, este, algún botón, apreté, y solía en reversa y fue, hey, eso me gusta, eso me gusta. Ahora sí que esos accidentes son los que hacen... Exactamente. Ay, ¿cuántas canciones no ha pasado así, no? Que es un accidente, muchos efectos de guitarra, así como así. Ajá, ajá, y bueno, al momento de llevarlo al estudio, este, ya se pone normal, en reversa, y le agregó la guitarrita, es lo que se suena igual como melodía, es una guitarra, pero al momento de ponerla en reversa, hubo algo muy extraño, que nadie sabe, suena como un efecto que tiene la guitarra, suena a esa típica melodía china, como de violín, algo así, pero absolutamente nadie tocó la pista, o sea, no hubo un efecto, no supe qué hice, nadie supe qué pasó, pero muy graciosamente tuvo ese efecto, ese sonido, al menos le dio un toque muy, muy sabrosito a ese pianito. De hecho, cuando la escuché por primera vez, fue lo que me llamó la atención, y de hecho, ahorita que lo grabaste de manera de usted, no me lo hubiera imaginado por ese efecto, de hecho, me recordó mucho a Strawberries, más o menos esa vibe, la verdad, y también como rompe, ¿no?, a ese de guitarra. Ajá, este, si no mal recuerdo, lo tomé de inspiración de Bohemian Rhapsody. Ah, ok. Bueno, no, estoy seguro si sea de esa canción, pero sí fue una de Queen, porque recuerdo que había visto, bueno, obviamente, lo había un piano, que parte de, igual es en reversa, parte de, lo tocas y dejas el sonido, lo conviertes a de menos a más, y bueno, ok, suena bien para romper ese silencio que te da la alzada del sonido, y ya entras a romper con la guitarra y los instrumentos exactamente. Sí, es la verdad, digo, es mi favorita, y ahí la tenemos, una playlist oficial de este podcast, para que la puedan ver con otras bandas que vamos a tener. Y bueno, siguiendo el nombre, ¿no?, eso sí también me llamó la atención, ¿qué significa?, ¿hay algo atrás? Este, si hay algo atrás, porque si hay algo atrás, solamente una razón, y bueno, voy a explicar la historia, porque si no sería muy corto. Date. La razón es que teníamos que registrar el nombre ante el autor. Originalmente íbamos a hacer, llamados Blue Wind, pero el nombre ya estaba registrado. Entonces dijimos, ok, necesitamos un nombre nuevo, pero obviamente, por cuestiones muy fáciles, tiene que ser una palabra que no esté inventada, para que así no esté registrada. Y dije, bueno, me conservo el Blue, originalmente de Blue Wind, y dije, ok, ¿qué le agrego? Y es disco de, ah, ya, le pongo una ALS, y ya, de blog, y que no está registrado, o sea, creo que en inglés puede llegar a ser como los azules, o azulado. Ajá, pero teóricamente no existe, fue más precisamente por eso, ¿no?, para ahorrarnos problemas legales. ¿Algo que agregar? ¿Quieres que siga? No, a mí el nombre me gusta mucho, porque para mí el nombre es como los azules, tirándole a el color azul, y cómo te hace sentir ese color, yo lo veo más de ese punto, y ya. Ah, bueno, o sea, como que tenían una intención también de comunicar un sentimiento, ¿podría decirse? Buscamos muchos nombres, al inicio tenía la idea de igual de The Airplane, Winter Wind, y este, y de alguna parte sí quería meter un color, o sea, siento que si metes en tu nombre algún color, algo parecido, que sea como muy atrayente, sí suena muy, muy bien, sí te atrapa, te cacha. Igual, bueno, también estuvo por aspectos, algo con O, como de búho, pero pues igualmente estaba todo ya registrado, chalala. Sí, sí. Pero sí, coincido con lo que dice, indirectamente el nombre resultó en algo que sí puede tener como un significado, en algo que sí te da una vibra, en algo que sí te da un algo, ya puedes escuchar un nombre, no sé, los cámaras. Sí, sí, sí. Y hay nombres que dices, bueno, están bien, pero no me llenan, no hay algo ahí, y siento que con The Blues, sí, sí, está como que hay algo que te atrapa del nombre, es algo muy gracioso. Sí, de hecho este logo es azul, ¿no? Ajá, sí. Y ese logo, ¿tú lo hiciste o…? No, no, lo hizo este… mi señora, lo hizo mi señora. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, es que las funciones The Rules, normalmente las cuestiones técnicas de supercomputación y esas cosas no las hacemos nosotros. Ok. Obviamente, no porque no nos guste, sino porque no sabemos… No, sí, sí, sí. Sí, somos músicos. Además no puedes hacer todo. Exactamente, exactamente. O sea, ideamos, obviamente ideamos las ideas, las hacemos, charala, y ya en cuestiones como más técnicas, si es quien nos ayuda en esa cuestión, nada más. ¿Y quién nos ayuda? Perdón, lo habías dicho tu… Sí, mi novia, sí. Ah, tu novia, ok. Bueno, ustedes saben, está aquí atrás, un saludo. ¿Y qué más nos ayuda? ¿Igual en las redes sociales? Sí, bueno, en algunas veces sí, y solamente ella nos ayuda mucho lo que es cuestiones de editación, de estar creando, de hacer. Bueno, solamente ella como de postear y eso es más fácil, ¿no? Sí. Pero sí, ella es la que nos ha salvado muchas, muchas veces. Muchas veces eso, ¿no? Pues sí, y algo, bueno, me llamó la atención que son dos, ¿no? Y cómo fue, cómo nació este proyecto, cómo surgió, cómo se gestó. Ah, pues, fue muy fácil, muy rápido. Te siento que estoy hablando mucho, ¿quieres hablar? No. Ok, ok. No, no hay problema. Este, ah, pues, yo, bueno, ambos estudiamos en la guía 4, un saludo a la guía 4, si algún día alguien ve esto, este, bueno, ambos estudiamos ahí. Nos conocimos justamente en unos tres días, o al tercer día, ¿no?, de que entramos, conocimos. En el examen. En un examen, este, para entrar justamente, sí, tienes razón. Bueno, al momento de que, este, hicimos el examen, bueno, pues vamos a hablar, ¿no? ¿Qué hacías? Pues matas el tiempo. Sí, sí, sí. Y, pues, yo ya sabía que necesitaba un baterista. Yo ya lo tenía muy claro, dije, voy a ir ahí para encontrar un baterista, punto. Ok. O sea, mira, si algún día pasa algo genial entre nosotros, podemos decir que esa escuela sirvió para que nos juntáramos. Sí. Ajá. Y, este, y bueno, el punto es que ya empezamos a hablar, y justamente ya cuando nos íbamos, le dije, pues, ¿tú qué tocas, hijo? Ah, no, antes me dijo, yo toco batería. Y, ok, mmm, interesante, ¿eh? Bueno, ya salimos, y ya cuando hicimos esa escuela, dije, oye, estoy buscando un baterista porque tengo una banda. Le entras y me dijo, va, hagamos una banda. Y así fue fácil. Así salió, así salió. ¿Y siempre fue pensado como dos integrantes, alguien se entró o así? Este, sí, sí hubo alguien, sí hubo alguien, y esto te va a enojar mucho, esto te va a enojar mucho. Ok, ok. Créeme. En el inicio, cuando fue nuestro primer ensayo, había un amigo nuestro, espero que no vea esto, y si lo vea, espero que no se guarde cariño. Este, digamos que él no era 100% bajista, pero era bajista, igual era músico. Ok. Entonces, bueno, nuestro primer ensayo estaba él como bajista. Yo automáticamente supe que teníamos una buena conexión, porque Jonathan y yo, este, teníamos una conexión de entendernos perfectamente a la primera sin habernos conocido o tocar previamente. Cosa que con él no tan tolera mucho, como igual tocaba cierta parte de batería, igual cierta parte de guitarra, era de esos chicos como de que, no, muevele aquí, es que esto no, así, no, no, tú no lo hagas así, esto así, 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 así. Y justamente con Valentine, este, literalmente quiso cambiarla toda, completamente, y dijo como de, no, es que la canción le falta, o sea, no, no, no me gusta, no creo que esté buena. O sea, quería rehacerla. Ajá, exactamente, ¿no? Y este, digo, bueno, es más receso, pero bueno, ahora Valentine ya, ya, ya la podemos, exactamente, ya la conocemos. Y este, entonces, fue mucho sobre eso, en ese ensayo fue mucho como incomodidad. Ok. Y a partir de ese, dijimos, ¿sabes qué? No, no vamos a hacer solamente nosotros dos. Aparte porque es muy complicado, digo, a pesar de que somos en unas partes muy diferentes al mismo tiempo que iguales, algo que es muy, muy mágico sobre la banda es que tenemos una conexión muy grande. Nos entendemos perfectamente y absolutamente todo lo que pueda pasar sobre una conexión la tenemos, como si fuéramos así, almas gemelas, muy gracioso. Pero con otra persona es muy difícil que se ve eso. Y hemos, este, sí hemos platicado, vamos a meter a otra persona o alguien más a la banda, pero nosotros tenemos ya como un sistema de composición de ponernos de acuerdo a las cosas. De quién, de su rutina, ¿no? Exactamente, y es muy difícil que alguien pueda llegar a entrar en ese aspecto o que tengamos la misma comunicación o la misma forma de hacer con el otro. O yo con Jonathan o con él. Después sí, lo hemos pensado, pero nos debemos llevar a la conclusión de que si vamos a meter a alguien, nos gustaría que fuera más como un músico extra. En vivo, ¿no? Exactamente, exactamente, como músico de sesión y no meterlo como una cabeza más de la banda. ¿Es como un músico a sueldo, si lo queremos ver así? Ajá, como este, en caso de Green Day, tenían un guitarrista que se llama Jason, igual como, siempre ha estado como 20 años, 30 años con la banda, pero este, no es miembro oficial de la banda, es como lo padre, igual este, como respetar mucho lo que es la banda, la conexión entre los intrigantes y tener a alguien más que igual te pueda aportar, pero sin la necesidad de ser como, meterlo en la ecuación como tal. Sí, es que es muy importante en una banda aquella como coerción, porque si no, no van a llegar a un punto. Exactamente, aparte es muy necesito porque cuando te equivocas, la otra persona lo sabe y simplemente saben qué tener que hacer, bueno, perdón, ¿qué tienen que hacer? O sea, sabes perfectamente, ok, ya sé que la acabo ahí, pero ya sé en qué momento la va a recuperar y perfectamente voy ahí, o con una mirada como, ok, quiero terminar la canción, o no sé, este, quiero seguirla, o quiero hacer un verso más, solamente con la mirada, pum, vas. Sí, lo sabes. Ah, exactamente, y es algo muy gracioso que tenemos, ¿verdad? ¿Verdad, guapo? Sí, justamente, sí. Justamente, y pero en, cuando graban, ¿son solo dos o alguien les ayuda? Somos dos, sí, este, por lo general, pero bueno, en puntos de vida más técnicas, los días de grabación es el primer día guitarra y su batería, ya posteriormente al segundo día yo grabo lo que son bajos, pianos, y chance de dos que tres arreglos que se puedan grabarse por ahí, y al tercer día hago coros y la voz principal. Ok, y como, bueno, las composiciones me dices que ya tenían tiempo, ¿no? Las tres que tienen. Ajá, este, sí, como tal, yo empecé a escribir en la secundaria canciones, o sea, no, era muy mal estudiante. Ok. Porque me la paso directamente todo, todo el tiempo en las clases haciendo canciones. Pero bueno, ya cuando pasas mucho tiempo empiezas a agarrar calle en eso. Ah, sí. Y aparte se me hacía muy fácil hacer canciones, creo que mi primera canción la hice a los tres semanas de aprender la guitarra, pum, salió la primera canción, que se llama Blue Sky ahora. Este, entonces, pues bueno, fui haciendo y haciendo canciones, y así fueron como surgiendo ideas, modificaciones, este, cosas. Y bueno, ya cuando llego antes, un año antes de llegar con Jonathan, tenía unas ocho, nueve canciones ya completamente hechas. Entonces ya cuando llego él, este, solamente era como juntarlo y me való mucho acabar dos canciones, que una de esas fue Mr. Jane, y I'll Love You también, no existía como tal. Bueno, solamente fui a componer esas dos, tres canciones, y ya, o sea, ya estaban las canciones, solamente era que él llegara y puse la batería y ensambláramos bien la idea que queríamos dar. Entonces, sí, era como ya llegar en bandeja de plata. Pues ya tenías tu material, ¿no? Exactamente. Incluso antes de haber creado a The Blues. Ajá. Y bueno, ¿tú también intervienes en algo así como de composición? O sea, cuando él llega ya con sus composiciones, ¿tú agregas algo o le pones algo diferente? Ah, de vez en cuando, cuando él llega y me dice, ¿sabes qué? Tengo todo esto, deja de reírte. Tengo todo esto preparado, pues ya lo tocamos, lo sentimos, y ya si yo llego a notar que le hace falta algo, o que le convendría algo a la canción, ya le comento, oye, vamos a probar esto. Y de esa forma nos complementamos. Como él dice, estamos muy bien conectados. Entonces, si yo hago algo en la batería y luego, luego lo cacha y meto algo en la guitarra, y decimos, oh, esto está muy bien, vamos a meterlo en la canción. Ese es como nuestro proceso creativo. Términos generales. Términos generales es estar tocando, tocando y siguiéndonos la corriente. Sí, justamente. Igual, vale entender una canción muy cuadrada al inicio cuando se la presenté. Igual muchas canciones. Porque bueno, yo tengo la escuela del punk pop, o del rock pop. Entonces, al momento de que yo le muestro una canción, a veces llegan a ser como muy cuadradas. Igual pasó con Valentine. Muchas cuestiones como rítmicas que llega a tener variaciones de Valentine, como por ejemplo el final, el pam, 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 son completamente idea de él. Entonces, él la tocaba, me dijo, como esta es mi idea, la canción, chalala. Y me dijo, ok, ¿qué tal si en lugar de esa parte de hacerlo, pum, 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 le hacemos como de, para, 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 para? Y digo, ok, 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 vamos a intentarlo. Igual con Ejit lo vi, el último coro, si no me recuerdo. Igual hay como una pausa y vuelve a retomar el coro. Igual la necesidad de él. Entonces, muchas cuestiones rítmicas o algunas cuestiones igual de letra o... Cosas que se pueden llegar como arreglos, sí llegan a ser de él directamente. Entonces, sí, como te digo, es una buena manera de composición, porque nunca tenemos como de un ego de quién hace más o quién hace menos. Pero aquí está la canción, carnal. ¿Qué hacemos? Ponle esto, vamos a intentarlo, así quedó bien, va, queda. ¿Y no han tenido bloqueos creativos? Bueno, pues, sí, sí tengo yo bloqueos creativos. Puedo decir que en toda mi vida con la banda, por así decirlo, he tenido unos tres, cuatro bloqueos creativos. Porque, por ejemplo, hay muchas canciones, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de treinta y dos canciones. Actualmente ya. Actualmente, o sea, hechas. Y mucho del problema de eso es que, ok, ya acabaste de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir, el primer álbum de nuestro... Tiene una parte muy fuerte, o sea, es... Hemos dedicado este tiempo a perfeccionarlo, a irlo puliendo, a irlo haciendo. Y llega un punto de que es que, ok, lo hice. Tengo un álbum que prácticamente podría ser una joyita. Bueno, ¿y ahora qué? Es muy difícil intentar superar algo tan grande. Ya le di todo mi esfuerzo, le di mis años, le di todo mi cansancio, mi sudor. Y lo llegué a perfeccionarlo a un punto que ya necesariamente me tuve como tres bloqueos e intenté salir de ahí y como poda lo hice. Pero ya está, ok, va. Pero, ¿qué hago después? No puedes quedarte en el mismo sonido de siempre. O intentar repetir la canción, pero con diferente acorde, pero con un poquito de diferente melodía. Entonces, es muy complicado, y más para una persona, como pasar por todo eso. Y aparte tenemos nosotros mucha variedad de canciones. Bueno, lo pueden escuchar, hay una diferencia muy grande entre Valentine y Mr. Jane. Sí. Y así no es como que sea una canción o las canciones, o un ritmo y otra nada más la banda que genere. Sino que genera muchos más ritmos. Hay canciones más lentas, hay canciones como de desamor, de despecho, de odio. Y por ejemplo, Mr. Jane, que es una canción completamente punk contra Valentine, que es una canción medio pop con rock. Entonces, hay mucha diferencia en esas canciones de rules. Y cuando te digo, llegas a ese escenario, sí es como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí, sí tiene muchos bloqueos creativos, pero afortunadamente, como que buscas lo que necesitas, por así decirlo. Yo soy alguien que escucha demasiada música todo el tiempo. Entonces, al momento desde que estás escuchando mucha música, obviamente llega un punto en el que no escuchas la misma música que solías escuchar. Entonces, indirectamente estás evolucionando tu oído y le estás empezando a ser diferente. Y ya cuando empiezas a complementar lo que sabías con lo nuevo que tienes, empiezas a generar algo nuevo, completamente. Eso es algo que a mí me ha ayudado a terminar con el bloqueo creativo e intentar algo nuevo. Sí, es que las referencias creo que en toda rama artística es importante, porque tienes como tu background de lo que vas consumiendo y lo que vas haciendo. Sí, justamente. O sea, tú tienes tus influencias, tú también. Bien, o sea, y eso, pues, de una forma u otra se impregna en su música. Exactamente. Y, pues, ¿qué influyó? O sea, ¿qué músicas? ¿Qué artistas dices? Ah, este, este tocó. ¿Qué artistas hay? Rush. Ok. ¿Ya? ¿En Solvisos? Bueno, a mí ha influido Rush, ha influido Green Day, ha influido, ¿qué más? De Strokes. Sí. O sea, muchas bandas, ¿no? Pero así, la que más he escuchado ha sido a Rush, por el baterista, obviamente. Es, 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 es un dios. Sí, es todo un crack. Tengan su gloria. Exactamente. Este, pues, es que la mía sí es muy, muy amplia. Como te digo, yo normalmente escuchaba muchísima música porque no tenía nada que hacer. Y yo me concentro demasiado para todo, bueno, solamente sí tengo música. O sea, no puedo hacer nada si no tengo música. Sí, yo también. Como que por alguna razón tu cerebro funciona mejor con música. Es, bueno. Es un track de tu vida. Ah, exactamente, siempre fui así. Entonces, mis más grandes como influencias, en cuestiones como comerciales fue Green Day. Es, es, es. Nos tocó los dos mil, nos tocó los dos mil. Y esa era. MTV. Exactamente, MTV. Ibarma Kimmy con Roms. Igual si Popán. Como lo más comercial, como te decía, lo más cuadrado, por así decirlo. Pero al mismo tiempo que tenía un sonido propio, que tenía idea. Tenía un poco de que, bueno, no un poco, pero tenía creatividad en sus canciones. Igualmente me influyó un poco el indie. Una banda que se llama The Burning Hotels. Esa banda igual influye demasiado. Y igualmente a mí me gusta demasiado la música de los ochenta. Igual, bueno, también los Beatles, también los Rolling Stones, también Rush. Pero bueno, igual mi estilo es más como igual de los ochenta. Igual últimamente con The Smith, The Cure, Duran Duran. El New Wave, ¿no? Ah, exactamente, el New Wave. Entonces, sí, está padre tener muchas referencias porque justamente eso es lo que hizo que, otra vez, perdón la existencia, pero hay un referente que puedes tener, esto es Valentine. Este, si quitas las melodías, por ejemplo, las guitarras, el pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Es una canción simplemente con una guitarra eléctrica, un bajo y una batería, que es una alineación básica, por ejemplo, no sé si The Spring Day. Es una alineación básica de ellos. Pero aquí es donde entra el otro sonido, algo más como New Wave, algo más indie. y las guitarritas un poco más paneadas, con reverb y echo y algo más melodioso. Sí, esas son nuestras referencias, pero sí se han complementado muy bien. Sí, ahora sí que tú agarras el fondo, pero no la forma de las bandas. Exactamente, como que te quedas con lo mejor de cada una y ves que te puede servir para crear algo nuevo. Sí, pues es que, bueno, me viene así como de momento huruca. O sea, muchos tenemos como que ese momento donde nos hacemos melomanos, ¿no? O sea, todos tenemos como que un álbum, el primer álbum que nos echamos. Exactamente. ¿Cuál fue el de ustedes? Así como que el primer álbum que dijiste, este es otra cosa. Hay demasiados. El disco de Barney, el disco de Barney. No, no sé, tendría que meditarlo. Sí, así como el primero que escuchaste, dijiste, o sea, desde que escuchaste ese, tuviste una percepción diferente de la música. Es que no sé, porque a mí lo que me pasa es que cada álbum que escucho siempre es algo nuevo, siempre es algo que me saca otra chispa en esto de la música. Entonces, poder decirte que el más reciente ha sido uno que se llama Butterfly 3000 de King Isargan de Lizard Wizard. Sí, sí. Es como... Bueno, si escuchaste esa banda, ¿es como psicodélico, si no me equivoco? Sí. Ah, ok. Yo sí recuerdo mi primer álbum que escuché. Con permiso. Este, fue Toto 4. Ok. Sí, sí, ese fue el primer álbum que escuché. Sí, sí, recuerdo bien. Pero, ya el que sí, como decías, el que cambió mi panorama musical, fue justamente uno que se llama 85 Mirrors de The Burning Hotels. Y recuerdo perfectamente el día y el momento y cómo la escuché y cómo te pasó las canciones. Fue como un guau, guau. Es un sonido muy fresco, muy... Bueno, suena independiente porque sí, es una banda independiente, pero, sin embargo, mantiene otras cualidades de lo como el rock más puro, por así decirlo, más fuerte. Entonces, al momento le escuché un poco de guau, o sea, me voló la cabeza completamente. Y sí, me quedó marcado y se convirtió en uno de mis discos favoritos. Pues sí, es que ahora sí que todos tenemos como que ese momento. Yo también lo recuerdo. Estaba estudiando para... ¿Cuál fue el tuyo? El mío fue... Bueno, fueron dos. Fue el Room on Fire, Red Strokes. Y el Hot Fuzz de The Killers. Y también... Ay, me acabo de acordar el Pet Sounds de los Beach Boys. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, Pet Sounds. Sí, la verdad... Pet Sounds. Es que... Y es chistoso cómo lo conocí, porque... Es que yo nada más quería los sencillos de los tres álbums. Ah. Pero no me gustaba descargar los piratas y que estuviera la portada toda chapa. Así el típico... La ansiedad de decir, no está bien, no está bien. Sí, y aparte que venía con un artista desconocido, ¿no? Y ahí al lado de Strokes, Reptilia. O sea, entonces yo lo que hice es que descargué cada uno de los álbumes completos, nada más por esa canción. Ah, esto es muy chido. Y recuerdo muy bien que ya había pasado Reptilia y dije, oh, déjalo, cambio, ¿no? Hay que escuchar lo demás. Y escuché el riff, creo que es... No me acuerdo si es Automatic Stop, pues perfecto igual la que sigue. Escuché ese riff y dije, ah, hay algo interesante aquí. Y ahí fue. A ver. También con el Hot Boss de Killers, pues... Sí, me voló mucho la cabeza porque yo nada más que ya Sumbad y Toll Me, ya después escuché el sintetizador de Smile Like You Mean It, así ya sabes que inicia bien frío de... Y ya después dije, no, lo voy a escuchar completo. Y del Pet Sound, pues el Bitch Boy, las voces, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esos carnales? Sí, sí. No había ni autotune y ya estaba dándole con toda la voz. Sí. De hecho es lo que más me gusta de esos carnales. De los Bitch Boy para armonizar eran unos dios. No, sí, sí, sí. Me gustan los coros así como potentes. De hecho también por eso me gustó. Digo, a lo mejor digamos que el de Valentine es un coro como que más anestesiado entre cosas y ellas, pero es como un gancho, ¿no? Yo los llamo así, como los coros gancho. Justamente, sí. Sí, nada más que agregar de sus discos. Pues de mis discos no. ¿Tú tienes algún otro que discoteca? ¿Así de sus marcos referenciales? Ajá. No. Ah, bueno, sí, por ejemplo, para el primero, nuestro, obviamente no es el mismo sonido, pero sí lo podemos como interpretar igual. American Idiot es un disco pop, digo, perdón, rock opera. Y obviamente pues sí sabemos el tremendo boom que fue el disco, obviamente, en esa época. Pero me gustó mucho ese concepto, ese concepto de contar una historia a través del disco. Sí, como de trovador, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso me inspiró, me llevó a la idea de este álbum. Decir, ok, ¿por qué no contar una historia en el álbum? ¿Por qué no hacerlo completamente de esa forma? ¿Por qué no hacerlo en rock opera? Ah, ok, entonces el álbum que ahorita están procesando es completamente conceptual. Exactamente, es un álbum conceptual, va contando la historia justamente de Mr. Jane, de él. Y Valentine, de hecho, es una canción de amor que él está, como se puede decir, viviendo con la protagonista que igual es Mardi. Entonces, obviamente, el disco te va llevando por toda la historia, canción por canción. Entonces, ¿se puede decir que Mr. Jane es como un parte de su lore, por así llamarlo, de su mitología que están creando? Ajá, es un personaje, existe, está por ahí, quizá, ¿no? Pero sí, sí, nos gusta esa idea, me gusta esa idea. Y dije, ¿por qué no? Está padre. Debe decir que es una… pues es arriesgado ese concepto conceptual, porque actualmente estamos en la época del playlist, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, pues no hay muchas bandas que se animen a hacer algo conceptual. Que hay siempre los álbums actualmente, digo, no todos, así conservan como un concepto sonoro, pero no es como que todas las canciones hablen de lo mismo. Exactamente, son como interconectadas. Son como playlists, por así decirlo. El último que lo hizo fue The Weeknd, ¿no? Sí, con este… ajá. No, ya lo hizo dos veces The Weeknd, ya lo hizo dos veces. Twenty One Pilots creo que también. Ajá, sí, digo, también lo ha hecho The Hood, también lo ha hecho Rush, también lo ha hecho este… Digo, pero en el panorama actual… Ah, bueno, sí, 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 claro. Bueno, no sé si Radiohead, a lo mejor, su último álbum fue conceptual. Creo que sí. Bueno, yo nada más lo creo de Key Computer. Habría que llamarles. Ok Computer, ese sí es conceptual. Ajá, sí, pero sí, el nuestro sí es conceptual. Está padre, digo, te ayuda mucho la composición. Por ejemplo, si a ti no te pasa algo de que dices, no me siento triste o de desamor, pero componer una canción de desamor. Ok, ya tienes la base de tu historia para saber cómo se puede sentir tu personaje, qué quieres decir, qué quieres, a dónde vaya la historia. Ok, quiero que al final, no sé, se come una torta y se muera. Sí. Y dices, ok, yo no voy a comer una torta, me voy a morir, pero obviamente sé que en el proceso tiene que salir de su casa, tiene que vestirse, tiene que ir a agarrar dinero para ir por su torta, tiene que llegar al puesto, pedir la torta y que se la preparen y pum, se muere. Es, este, te ponen la perspectiva de, siento que es más fácil poder componer así, que realmente diciendo, ¿cómo me siento? Así. Técnicamente como terapiarte psicológicamente para poder saber cómo te sientes. Sí, bueno, también como que te auto insertas en tus historias, ¿no? Digo, no todos, pero muchas veces como que agarras de tu vida, ¿no? Bueno, se puede decir, ajá, algunas veces un poquito, pero a veces yo casi, casi jamás, jamás, jamás me he tomado como algo personal para una canción. Sí, sí, sí. Siento que siempre se me ha hecho muy fácil, además yo lo que digo para componer es, juega con tu instrumento, si algo que te gusta sale de ese juego, simplemente lo sigues avanzando como idea y sigues y sigues, sigues agregándole un poco, que no sea mucho algunas veces, pero le vas agregando hasta que digas, ok, puede ser una canción o esto me gusta para que suene a esto o a esto. Especialmente con eso te das como la idea de qué suena, qué te hace sentir y así. Sí, como que partes de la sonoridad para poder saber qué quieres expresar, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y bueno, ya yéndonos a términos más generales, podremos hablar de sus tres sencillos. Bueno, ya hablamos de Valentine y me estaría un poco, pero a Hate Love You, ¿qué me puedes decir? Dices que es como un demo, ¿no? Fue nuestra primera experiencia en un estudio. Ok. O sea, igual le ponemos en ese, como te decía, en ese estudio. ¿Cásero? Cásero, muy cácero, muy cácero. Este, era nuestra primera experiencia en un estudio. Y se escucha. Obviamente como estábamos trabajando creo casi diario, ¿no? O cada domingo o algo así. Bueno, el punto es que íbamos muy seguido y obviamente después de que escuchas mucho una grabación, no la escuchas ya tan bien porque ya la escuchaste muchas veces, ya está cansado tu oído de escucharla. Sí, sí. Y eso nos pasa con la canción. Entonces, yo tenía una idea de la canción y otros tenían otra idea de la canción. Y el hijo de, este, por ejemplo, la voz suena con mucho reverb y eco. Demasiado, en exceso. Pero en ese momento como yo la escuchaba ya muy cansado, decía cuando, no, sí está bien, se escucha alta la canción y se escucha la voz también, ahí, sí, sí, está padre, todo está nivelado. Pero no. O sea, me escucho como que así. Pues no. Después eso fue más que nada lo que pasó. Digo, la vamos a volver a grabar, obviamente, diferente, obviamente porque igual, se nos quedó como un trauma con la canción. No, 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 ya, ya, ya. Yo no la tolero hasta el día de hoy. Jamás, jamás la escucho. No, pero es interesante, es interesante, porque bueno, dices, bueno, a partir de aquí, en dónde estoy ahora, en dónde está mi sonido ahora. Sí, es de aprendizaje. Exactamente. Entonces, fue más que nada como eso, lo tomamos como, bueno, un demo, una canción muestra, porque como te decía, al final del día no va a ser la canción final, pero este, sí, ese queda ahí, ¿no? Está bien, ya. Es como una rareza, no es como, sí, tú dices que es como un demo, entonces. Ajá, es como ver tu plato roto y decir, bueno, ya, ya no lo voy a volver a tirar. Nada más agarras la cola loca y dices, ya, aunque ahí me intoxique. Ahí lo pongo ahí, además, ya, que se cae ahí, pues, para verlo. Para la prosperidad. Ajá. Para la anécdota. Sí, y bueno, a mí personalmente también cuando encontré su proyecto, también lo que más me llamó la atención fue las portadas, ¿no? Digo, yo también soy una persona muy visual, entonces, cuando algo me atrapa, luego, luego digo, voy a checarlo. Y es que a mí me encanta eso de las portadas, digo, las portadas han sido evidente idea de los tres, pero la persona que dijo, ah, sí, fui yo. Ok. Porque a mí me gusta mucho ese juego de las fotos en las portadas. Digo, respeto muchas portadas digitales, igual tienen arte, obviamente. Claro que sí. Pero me gusta que tenga algo que sea como, o sea, que es real. ¿Perdón? ¿Real? ¿O sea, que es una foto? No, tanto como real, porque, por ejemplo, también mezclamos animación. Igual la portada de nuestro disco va a ser animación. Pero me gusta que la portada tenga algo que no sea tan sencillo, sino que sea como algo que se pueda ser icónico, por así decirlo. O sea, que hagas lo posible para que tu portada se vea tan bien como alguna otra portada icónica. O sea, no sé si piensas en Navi Road de los Beatles. La tienes aquí perfectamente. Además, puede que no conozcas a los Beatles, pero sabes que los Beatles son los que cruzaron una calle. Es un meme incluso. Exactamente. Igual, decimos en el caso de American League. Tú conoces, sin saber, puedes saber que no sepas quién es Green Day, pero la portada la reconoces. Siempre me ha gustado como tener esa iniciativa con las portadas de que, ok, quiero que la portada tenga algo, diga algo en ella. Y, por ejemplo, en el caso de Valentine, sí quería recalcar mucho porque, por ejemplo, el corazóncito es un personaje igual dentro de la historia. Sí, sí. Entonces, bueno, hoy vamos a meterlo. ¿Qué puede tener? ¿Qué se puede ver muy… forma de Valentín? Y, ok, nosotros tres, siempre me gustó mucho ese meme de, bueno, esa típica escena de película donde siempre estás con el periódico aquí. Ah, sí. Siempre, siempre. Hasta en Forrest Gump. Ah, exactamente. Entonces dije, ok, me gusta ese meme. Se ve cotorro. Sí. Vamos a ponernos los tres así, con una papelita de, ¿quieres ser mi San Valentín? En una tarde, o sea, se ve bien, me gusta, tiene como que, se ve como interesante, como dices, o sea, como que llama la atención. Y me gusta como ese hecho de estar jugando a la foto perfecta para la portada, que tenga como que algo clave para que digas, ah, sí, me llama la atención, ah, sí, esto, así y lo otro. De hecho, tienen un video lyrics, ¿no? ¿Es de Valentín? Sí, de Valentín. Nada más de ese, ¿no? Pues, de hecho, tenemos un video oficial, pero nunca lo hemos subido. ¿Y de qué canción es eso? De Valentín, de Valentín. Te hemos, lo grabamos aproximadamente por octubre, bueno, por octubre del año pasado. Está terminado, lo tengo en mi celular, lo tengo en mi celular. Ok. Está editado, pero jamás lo hemos subido. ¿No les gustó? Tienen que no es tiempo. No, sí me gustó, este, no nos acordamos. No, no. Este, es que a mí me gustó mucho el video. Digo, no, 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 no al 100% como nos gustaría, porque bueno, lo hicimos, con mi teléfono. O sea, se ve bien, quedó bien, pero bueno, así es como, bueno, me hubiera gustado meterle más presupuesto en esto, en esto, haber ido aquí, o tener esta toma, o charala, charala. Pero solamente es porque al inicio no íbamos a grabar como videos de, ay, sí, ya están subiendo los videos, bla, 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 bla. Y por alguna razón se postergaba, y se postergaba, y se postergaba, y se postergaba, y se postergaba. Así que simplemente se nos olvidó. Y así llegamos al día de hoy. ¿Y ese video, como de qué tratas? Si es que lo quieren decir, o... Ah, este, sí, ahorita lo podemos decir. Es, este, nosotros, pero bueno, en alguna parte tener que haber esa interacción entre la historia y nosotros. Igualmente, siempre me gustan estos videos que te relatan la historia, no solamente como de estar tocando ahí. ¿Como los de Morris ahí, más o menos? Ah, ajá, como muchos videos de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Exactamente. Y, este, entonces la historia es nosotros intentando de encontrar a Marty, que sería la protagonista, y en este caso, bueno, es como buscar pistas, y charala, y ir por aquí, ir por allá, ir en búsqueda de ella. O sea, igual me basé mucho en ese estilo detectivesco, de escubido. Ok. O sea, es gracioso, pero al mismo tiempo como que, bueno, te va llevando por ahí. Y, pues, eso se trata el video, sobre si la encontramos, sobre si no, sobre qué pasó. No, no, estamos en contra de los spoilers, pero, solamente es en contra. ¿Tienes algo que decir acerca del video? Está muy bonito, deberíamos de subirlo. Creo que sería buena idea, porque en su, bueno, cheque su canal de YouTube, todas sus redes. Muchas gracias. No, Spawn, digo, este, ¿cómo se dice? No es tanquear, eso ya no. Está bien, está bien. Solo su cuenta, de la banda. Tiene nada más, ese, ¿no? Del de Lyrics, de sus canciones. Sí, es que, ay, si podemos contar todo lo que ha pasado, no, no, no podemos. Así no hay falla, no hay falla. Así han, obviamente, han ido postergando muchas cosas. A veces pasa, pero, bueno, a veces igual por tiempo, por trabajo, por, este, por hacer muchas cosas, no nos da como bien la capacidad del tiempo de decir, oye, vamos a subir, digo, me falta todavía, bueno, nos falta, perdón, hacer la, el video de Mr. Jane y grabar el video oficial de Mr. Jane. Y, entonces, como esa cuestión es de mucho tiempo, por así decirlo, y como, bueno, entonces lo que es editar. Sí. Entonces, este, a veces ya con trabajo, llegas hasta las 7, 8 de la noche y como ya hacer tu vida y toda esa onda, pues, sí, te toma, este, muchísimo tiempo eso. Y, además, aparte, que, bueno, para hacer muchas cosas, igual necesitas, este, tener dinero, igual necesitas, este, invertirle, ¿no? Claro. Entonces, pues, por, te digo, esas razones de tanto de tiempo como tanto, este, de inversión, sí te va a estar dando, si, este, nos hemos estado como… ¿Postergando? Ajá, como postergando, ajá, se puede decir. Sí, pues, yo, yo, yo te digo que lo suban, ¿no? Creo que va a ser como un material interesante. Mira, vamos a lo, sí, sí, cuando les suban este podcast, ese mismo día, subiremos este video, pero, ya, para, para, al menos, pero, pues, ya, ¿no? Sí, sí, entonces, chéquenlo en sus, en sus redes. Hablando de redes también, algo que me encantó y me sacó unas buenas risas, es que hacen memes, ¿no?, de ustedes. Sí, sí, si hacemos memes, somos muy inconstantes con las redes sociales, no es nuestra culpa, somos introvertidos, sin embargo, cuando lo hacemos, sí, sí nos gusta hacer memes, está gracioso. ¿Y tú los editas o es igual tu… Eh, quién sea, algunos sí, algunos sí los soy yo, algunos sí les hace ella. Es como, ¿a quién se le ocurre la idea? Quien tenga el tiempo de hacerlo, es libre de hacerlo. Y ya, lo suben. También en su TikTok, ¿no?, tienen como que varias dinámicas. Ah, es que, por ejemplo, yo, principalmente, es mi cuenta de TikTok, intentamos hacer la nuestra, pero tuvimos problemas con la plataforma, TikTok es un desastre. Es chino. Literalmente es chino. Nunca, nunca, nunca le había pensado así, tiene, tiene, muchas gracias por ese putajatol. Muchas, muchas gracias. Este va a ser un chiste próximo. Este, y, pues, como por derechos del autor con nuestra canción. ¿Ahí es en serio? Ajá, con nuestra canción. O sea, algo muy gracioso que pasó en ese entonces es que al momento en que íbamos a promocionar la canción, te juro, no había ninguna banda rock que promocionara su canción. Había personas que promocionaran su música, una o dos, pero no había ninguna banda que promocionara canciones. Y dijimos, ok, vamos a tomar este sketch, vamos a hacer este, videos tontos, de risa, promocionando la canción, para hacerlo más dinámico. Como el de su carita. Exactamente, exactamente, sí, ya nos vio, ya nos vio. Y este, bueno, el momento de hacer eso, de subirlos, la canción ya estaba en plataformas, pero, por alguna razón TikTok no. Ok, no hay ningún problema, lo subo yo, tengo el derecho de la canción. Bueno, los videos se trababan, o de momento que los subías, se oía bien, y hay problema que a la mitad del video se te trababa. Y la canción, se desaparece el señor de la canción. Ok, no hay ningún problema, lo vuelvo a subir con otro sonido, no pasa nada. Igual, el video se va a trabar. Pues todos los videos que subimos a nuestra cuenta de TikTok, se trababan. Pero al momento, yo lo hacía desde mi dispositivo, al momento de que yo subía mis videos normales en mi cuenta, pues estaba normal. Con el sonido, con este, con todo, estaba normal. Pero al momento de que quería hacerlo con nuestra cuenta, mágicamente se trababa, el sonido no estaba disponible, no aparecían. Fue un rollo muy raro, muy extraño. Al momento no estoy suponiendo nada, pero obviamente sí fue como que... Sospechoso, sospechoso. Sí, sí, sí. Y más en una plataforma que... Sí... No tengo pruebas, pero tampoco... Sí hay algo rarillo ahí, sí hay algo rarillo ahí. Pero pues bueno, esa fue la cuestión. Y pues ya. Y de veras, hablando de ahorita que surgió el tema de los derechos de autor, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer mi cortometraje, ¿no? O una película, y quisiera... O sea, una de sus canciones, ¿con quién tendría que hablar? Es que son artes independientes, ¿cómo se podría? Yo tengo los derechos de todas las canciones de los de blues. Entonces, se puede decir que legalmente tendrías que venir conmigo. Oye, ¿puedo utilizar tu canción? ¿Cuándo te tendría que pagar? Hay veces por ejemplo, ay, no, no hay problema, no, no, no. Tú utilízalas, pon todas las canciones, ponlas en regreso. O sea, pon crédito. Ah, exactamente. O no me pongas crédito, o sea, si quieres, al final, obviamente desde el final de la película, tal canción, de blues, charala. Ese sería como lo que se tendría que hacer. Y ya, sí, ¿no? Sí. Pero no somos muy estrictos en eso, o sea. O sea, si la quieres ocupar, pues es una canción de dominio público. Por algo le estás comercializando, por algo le estás sacando. Entonces, si no, nosotros no nos ponemos como que, ay, no. O sea, ustedes no llegan los 10 abogados a decirle, no, saben qué, quítenle su casa. Sí, despojenlo. Sí, exactamente. Sí, es más, denme su riñón. Sí, no, 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 nosotros no. Si es como, si te gusta esa canción, qué padre. O sea, en vez de ponerte, pues, ay, no, 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 tú dices, no escuches mi canción. No la promuevas, pero que quizá le llegan más personas. No, no, págame. Es más, dame tu pantalón y tus tines ahorita mismo. No, o sea, es como que, al contrario, qué padre, qué buena onda que te guste esa canción. Si es más, si te podemos ayudar, más. Si quieres una predicción, está tu dino. Tu dino, si estamos ahí, te hacemos lo que quieras. No, 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 lo que quieras, pero nos entendemos, ¿no? Este, y eso es lo chido, lo padre. Ok, que muchas gracias por escuchar la canción. Al final del día, pues, como te decía, este dominio, por algo le estás poniendo, por algo le estás subiendo, porque quieres que llegue a más sectores. Y como que sí, ponerte como muy roñoso con eso. No, no, no hay ningún caso. No hay ningún caso. Sí, bueno, es que sí me dio curiosidad, porque ya ahorita casi todas las bandas se marejan por sí solas, ¿no? Entonces, pues, tienes que tener como, proteger tu obra, ¿no? Sí, exactamente. Es muy difícil. Manejarte solo, sí, es un gran paso en falso. Porque estás hablando de que, por ejemplo, nosotros dos, es, bueno, tienes que ver dónde vas a tocar, tienes que ver, este, cuestiones financieras, en dónde vas a grabar, este, ponerte de acuerdo para hacer esto, para hacer lo otro. Llevar el equipo. Exactamente, o sea, no hay nadie que te ayude. No tienes como un manager que vaya y te consiga las tocadas, que vaya y te consiga esto, y que vaya y que haga esto por ti. Sino que todo, los trámites, los, este, los hechos, los, tenemos que ir acá, de ir para allá, de hablar con alguien, con quien sea, absolutamente todo, tenemos que ser nada más nosotros. Especisco o qué. Pero, pues, también te da como que esta libertad, ¿no? En ciertos aspectos. Ajá, o sea, sí te da libertad, ajá, te da mucha libertad, en, obviamente, bueno, porque quiero hacer esto, hagámoslo, quiero hacer esta publicidad, y quiero encorrar en redes sociales, oh, está bien. O sea, no hay ningún problema, pero, este, contigo, sobre todo en cuestiones, si tú no tienes como los contactos para, o si no tienes como el tiempo, o muchas cosas, pues es muy complicado, es muy difícil poder hacer, este, muchas cosas que podrían parecer muy fáciles, como encontrar un espacio, encontrar, este, en dónde hacer, este, no sé, un video, encontrar la producción para un video, encontrar producción para una sesión fotográfica, para tus portadas, para las ediciones de videos, bla, 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 es muy difícil, si no tienes los contactos, estando completamente, este, en tu cuenta. Pues solo, independiente. Ajá. No sé, yo creo que también el auge de las bandas independientes se debe al momento histórico, por así decirlo, que estamos viviendo. Pues en primera, digamos que es más económico, entre comillas, grabar, digo, entre comillas, o sea. Sí, hay muchos que sí pueden grabar ya con su equipo, con su computadora, y bueno, está padre, ¿no? Hay más formas fáciles de poder hacer música, y eso es como que, ok, está genial, pero cuando tienes más chances, más oportunidades, tienes también como espectador, tienes más de dónde escuchar. Pero bueno, aquí, sin embargo, ya cuando dices, ok, quiero hacer más cosas, digo, lo normal es, bueno, una batería, una guitarra, la voz, y chale. Ok, fácil, pero a nosotros les gusta meter muchos arreglos, en un aspecto de, ok, en una computadora no puedes hacer muchos arreglos en la batería que él podría hacer, o no puedo sacar un violín tan fiel, o no puedo meter una orquesta tan fiel en una computadora. Solo con MIDI, ¿no? Exactamente, con MIDI. Digo, se puede porque se puede, pero no queda tan natural, tan bien. Entonces, si tú quieres tomar muchas ideas más arriesgadas, estás también muy limitada en ese aspecto. O sea, si tienes que decir, bueno, tengo que pagar un estudio, tengo que ir a conseguir los músicos y todo eso, entonces sí, es como que muy heavy esa cuestión. No te escuchaste. Difícil. No, pero es que les digo, yo lo veo mejor así, porque, digo, no es por si era de las disqueras, pero, digo, luego no es como que tú tengas la propiedad al 100% de, o sea, la de la composición sí, pero de la grabación, ¿no? Ah, exactamente, o sea, no tienes los derechos de la grabación. Yo sé, bueno, en algunos casos, solamente te pagan por lo que puedes llegar a generar estando en conciertos, no es lo que tu canción pueda generar. O sea, te toca cierta parte, pero obviamente, pues, es tu regalía, es tu canción, es tu propiedad. Pero igual, como dices tú, ni lo que saques en el disco, ni lo que saques en cierto porcentaje de todo, 100% total de tu composición, te lo dan completamente. Entonces, sí, es como que sí es muy difícil, igual, bueno, igualmente, muy difícil, con alguien, y muy riesgoso también, porque sí te expones a muchas cuestiones de contratos modificados. Sí, tienes que tener, yo creo que una... una asesoría legal muy fuerte. Exactamente, pero igualmente vives con el beneficio de decir, ok, tienes un equipo que te pueda resolver todo más, tienes publicidad, alguien que ya está pensando por ti tu publicidad y que te puede hacer aquella caída. Ya tienes tu equipo de marketing. Exactamente, tienes tu equipo de marketing. Tienes una persona que se está moviendo para buscarte llamadas, para llamar a hacer entrevistas, para conciertos, tocadas. El formato físico. Exactamente, el formato físico, que alguien te puede decir, ok, ya conseguí un buen estudio, vete para acá, o una disposición financiera, muy rara vez lo tienes que seguir a como tener cierto nivel, pero igual la disposición financiera que te puede llegar a dar una disquera, sí es mucho más grande comparado a lo que estás haciendo aquí. Sí, son lo del brazo financiero, ¿no? Exactamente. Yo digo, igual si dijera a nosotros, ok, tienes un estudio para ti, te grabamos un álbum en una semana. Sí, pero el último te digo, sí tienes quizá algunas restricciones de forma de libertad creativa, pero al mismo tiempo tienes alguna confianza de poder hacer teóricamente lo que tú quieres dentro del estudio musicalmente, porque bueno, solamente si vas como ganando la confianza con tu música, con lo que estás haciendo, te da más libertad para estar haciendo eso. que sí te expones, cuando te decía, muchas cosas raras en esos contratos, pero tienes una seguridad de que vas a poder hacer tu trabajo cuando quieras, y que vas a tener teóricamente poca, pero vas a tener remuneración por lo que estás haciendo. ¿Y se han visto tentados a buscar una disquera ustedes? O sea, ¿si van a mantener independientes? Vendería mi alma al diablo por dinero, ¿no es cierto? No, este, digo, obviamente nos encantaría, no para siempre, porque obviamente no tampoco. Con sus peros. Ah, con sus peros, pero pues sí una libertad de decir, ok, déjame aunque sea tener un estudio desde aquí a un mes, para poder grabar mi disco, para poder tener el tiempo de hacerlo bien, con alguien que entienda qué es lo que quiero hacer, que tenga el tiempo de estudiarlo, el tiempo de escucharlo, y decir, ok, esto le queda bien, eso le queda mal. O sea, un ingeniero que realmente esté en el proyecto, por eso me gustaría, claro, y igual por el marketing, igual por el equipo que te va, no te consigue concierto, te consigue esto y el otro. Por la facilidad de las cosas, sí me gustaría, obviamente, pero igual en un punto así, ok, ya con dinero ya puedo yo salirme de una disquera y con mi público puedo, yo puedo empezar a hacer mis canciones, ya puedo empezar a hacer mis cosas, contratar a mi marketing que yo sienta que sí, trabaja bien conmigo, ya convertirte como en tu propio disquera, en tu propio sello. Ser tu propio jefe. Exactamente, ser tu propio jefe, con tres sencillas aplicaciones. Dos sencillas aplicaciones y un coach. Este, y bueno, también esta pregunta, esta sí es obligatoria del podcast, yo ya lo oficialicé así, así para cualquiera que quiera iniciar, el gear, el gear de su banda, tú principalmente en guitarra, ¿qué usas de pedal? Este. Aunque sea usted o no importa. Pues de amplificador tengo un Orange Crush, es este, está padre. Está crujiente. Ajá, igual tengo, tú también usas un pedal de distorsión, el típico voz de distorsión. Es naranja, ¿no? Ah, es naranja, sí, es el típico, clásico, sí. Y mi guitarra, que es un Stratocaster, es de una marca, creo que ni siquiera existe, con eso te digo todo, pero afortunadamente la guitarra tiene un sonido muy bueno. Igual la Ahead Love You y Valentin se grabó con esa guitarra, y parte trínicamente de Mr. Jane. Igual en el bajo, es que todos nuestros instrumentos son como que muy equis, porque, o sea, no, no fue como de, vamos a tener mejores instrumentos, pero bla, bla, sino como decíamos hace rato, lo importante es como sacarle el jugo al instrumento. Y digo, por fortuna, siempre me ha tocado como tener instrumentos que suenan bien, a pesar de que, bueno, digas, bueno, son de calidad media, o de calidad este… Gama baja. Ajá, exactamente, pero tienen un muy buen sonido. A mí me gusta mucho cómo ha hecho una guitarra, y por eso es que nunca la he cambiado, y siempre la grabo con esa. Igual este, bueno, Mr. Jane, yo no estuve grabada con esa, esa no la he puesto, fue una Epiphone, pero inicialmente ese es mi guía. Igualmente de acústica tengo una Epiphone, este, otra acústica, pero la ocupo. Ese sería como mi gear más normal. ¿Y en batería como que… ¿Qué modelo? En batería tengo una, este, Grex Percussion. Ok. Este, platillos, ya sabes, Siljan y Sabian. Este, y ya, o sea… Sí. Es sencillo, ¿no? Sencillo. No, pues es que yo creo que es aprovechar las herramientas que tienes, porque yo creo que a lo mejor si tuvieras las mejores herramientas, como que te perderías la complejidad. Sí, justamente. O sea, si tuvieras una pedalera multi-efectos, yo creo que estarías más distraído jugando ahí con los efectos, ¿qué componiendo? Exacto, sí. Sí, concuerdo con lo mismo. Igual siempre he pensado que, bueno, obviamente para tener algo complejo y para poder hacer algo complejo debes de dominar lo inicial. Sí, lo básico. A veces suena muy tonto, suena muy equis, pero si tú sabes sacarle un buen jugo a algo que lo pueden ver quizás otras personas como muy pequeño, muy limitado, cuando tengas la oportunidad de tener algo mejor o de poder hacer más cosas, ya vas a poder hacer algo que quizás otras personas no pueden hacer. Vas a poder manejarlo perfectamente y poder hacer incluso más cosas que otras personas puedan llegar a hacer. Sí, ahora sí que si tienes, aunque sea una de esas guitarras de unicel que no pesa nada, que son de papel, si la sabes aprovechar bien, ya tienes la mitad del camino hecho. Ajá, y es que no solamente queda con los instrumentos, igual con las canciones. La puedes iniciar con una canción muy sencilla y puedes hacerte el mejor el experto en canciones cortas o sencillas, pero es muy difícilmente que alguien te haga una canción muy buena con una canción sencilla, con una canción muy, no sé, dos acuerdos, tres acuerdos. Es muy difícil que eso pueda llegar a pasar o que alguien lo pueda dominar. Entonces, siento que en muchas cosas de la música realmente vale la pena aprender a dominarlo desde el inicio, o sea, no importa que sea así, sino mientras tú lo sepas dominar, avanzar va a ser más fácil y hacer cosas más creativas va a ser mucho más fácil en todo aspecto. Sí, es que tienes que tener como que los fundamentos, ¿no? Porque si no, pues no vas a poder sacarle mucho provecho a tus herramientas. Si no sabes guitarra, va a ser muy difícil que tal vez sepas componer, ¿no? Exactamente. O bueno, que puedas hacer con otro instrumento. Sí, completamente. ¿Algo que quieres agregar? No. Muchas gracias. El experto. Bueno, pero y ahora, háblenme de su próximo álbum, ¿no? Porque se ve que va a estar muy bueno. I Hate Love You, sí. ¿Cómo se llama? I Hate Love You, o que la canción sí. Ah, pero de hecho, I Hate Love You es la primera canción en el disco. Ok. Pues, el disco, evidentemente ya es conceptual, sigue la historia de Mr. Jane, sobre este paso de su historia a través de Mardi. Es que llegamos al tema de los spoilers, pero, una sinopsis, una sinopsis, así generalmente. básicamente es, no está claro, porque aún no lo está, pero lo puedes tomar como de dos formas, puede ser como algo de vida real, pero teóricamente se estaría tratando de un mundo ficticio, de una historia de un ambiente ficticia, como lo que tiene que ser. en este contexto, en este contexto, sí es muy, no post-apocalíptico totalmente, pero sí como, sí, 2022, el resto del mundo después de 2020. Ajá, 2022, este, podemos hacer en este contexto, entonces es como más o menos su amor a través de ese lapso de tiempo, y ya van pasando como varias cosas que no solamente es como de ellos dos, sino ya como en contexto generalizado de su, otra vez, perdónense, de su contexto de alrededor en el que viven, entonces, este, si es como un viaje de, de a través de Mr. Jane, no tanto de Mardy, porque obviamente este, ella es como un tercero, sino que te pone la historia a través en primera persona de Mr. Jane, o sea, es alguien que te está hablando constantemente, las canciones son dichas por él, entonces, este, si te pone en su perspectiva y te pone a narrar lo que sería su historia con ella a través de ese tiempo, y sí. Y bueno, también me he dado cuenta que compones en inglés, te hace más fácil así, o... sí, algo que, realmente como crecí mucho escuchando canciones en inglés, sí, claro, se me quedó mucho la forma, se me quedaba muy pegado a eso, y habría sido que es más fácil en inglés que en español, y aparte, bueno, te abre un poquito más de paso en cuestiones comerciales, sí, es que el inglés sí es más sencillo, es universal, sí, no, en el español hay como 10.000 sinónimos, exactamente, o sea, es un desmadre el inglés, el español, el español, sí, sí, lo es, lo es, y es por eso que dije, bueno, se me facilita, lo tengo, es más comercial, tienes la oportunidad, si tienes el chance, pues hazla, viéndote, ¿por qué no? Y pues fue más por eso que comencé a hacer en inglés, sí, sí, sí. Sí, la verdad, aunque yo no soy tan bueno, digo, tuve que usar el Google traductor, y para entenderle las letras, no digo, discúlpenme, no sé, destrocé su obra, ¿no? Y la bastardice, y está con la sintaxis de un traductor, un algoritmo. ¿tú te sabes la letra de Valentine? Él no. Ah, y se la sabe, y se la sabe, y se la sabe. Y bueno, y en vivo, bueno, vi que en Instagram tienen unos videos, ¿solo son dos? Sí, somos dos, y es que está, está padre, o sea, igual sí queremos, como te decía, mantener músicos agregados como de sesión, para conciertos, sin embargo, no se siente que se haga falta, como te decía, sabemos muy bien comprender el sonido de la otra persona, o del otro, y rellenar ese silencio que puede llegar a haber, entonces, en vivo, sí, aunque no suene, completamente igual al álbum, pero, obviamente, tampoco queremos sonar exactamente igual al álbum. Sí, el chiste de ir en vivo, o sea, no en voz, pero obviamente, pues, nunca hemos usado este, autotune. Sí, el pedal, ¿no? Ah, nunca lo hemos usado, jamás lo hemos usado, eso es bonito decirlo, te sientes, te sientes, en esta época sí es, es normal, es normal, pero, entonces, intentamos, sí, llevar la canción, pero, en el calor del momento, digo, igual para, como tú decías, yo te decía a ti, este, nunca me gustaría ni a mí, escuchar la misma canción que estoy escuchando, que puedo escuchar en mis audífonos, escuchar exactamente igual ahí, obviamente, sí puede variar, pero, si suena completamente igual, o sea, no hay como que algo que, que varíe, que te hagas como que sentir, te sepa el momento del concierto, como que dices, no sé. A mí también me gusta eso, de que suene diferente, en vivo, porque como que le da un valor extra al concierto, no lo sé. Exactamente, a partir de dices, ok, son dos patos, que están, solamente son dos, y están ahí como, matándose con sus instrumentos. Y de veras, y no usan como backtracking, por así decirlo, en algunas, en vivos, o sea, solo son dos. solo son los otros dos, y ya. O sea, entonces es su batería, mi guitarra, y la voz, y que el diosito nos persinen. Sí, te digo, es como White Stripes, ¿no? En ese sentido, en el guido es súper austero. La verdad, a mí también me gusta que sea, suene diferente, ¿no? La banda en vivo, por ejemplo, algo que le tiran mucho a The Strokes, bueno, últimamente, bueno, más a Casablanca, es de que canta diferente las canciones, no hago en vivo, de que se equivoca. La verdad, a mí no me molesta, ya creo que es parte de la experiencia, creo que le da un sabor diferente, ¿no? Ah, justamente. Es como una versión alternativa, solo para el público, ¿no? Hay ciertos momentos en las canciones que puedes como jugar con el público, o sea, si vas a tocar y hacer justamente, no sé, tus tres minutos que duran tu canción grabada, no hay como que mucho ambiente, o sea, no llegas como a extasiar a la gente, o sea, creo que si estás como haciendo algo con ellas, si estás haciendo momentos en tu canción, en que te das los tenses, y después llegas y subas el volumen en el último coro, o algo por el estilo, como que te da más feeling en el momento, entonces, sí, 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 por eso me gusta más como hacer eso. ¿Tú qué piensas de nosotros en vivo? Que lo hacemos muy bien. Sabías palabras. Sí, está muy padre, ¿no? Cómo se manejan en vivo. La verdad es que yo creo que a lo mejor a muchos se les haría complicado, o les intimidaría un poco, tal vez solamente ser dos, ¿no? Sí, es que fíjate que sí da miedo. Sí, me imagino. Soy una persona muy ansiosa yo, entonces, sí estar como, normalmente yo tengo ayuda atrás, y pues sabes que si, y luego eres la voz y la guitarra. Sí, estás ahí en frente. si le llegas como a tener un error, no tienes a alguien que lo pueda mirar acá, no tienes a alguien que pueda mirar al vato de allá, sino que eres tú la primera persona que está en mi, y es como ahí. Eres el frontman, ¿no? Ajá, exactamente. Y digo, él tiene la fortuna, a veces, de que, bueno, pues, como está, está sentado, entonces, luego yo le ayudo a tapar. Puede estar aquí, agachado. Ajá, con una toalla, para no sudar, ¿no? Este, pues, no te puedes ver con el micrófono, y no te puedes esconder. No hay nada que puedas hacer. No hay una máscara, ¿no? Ajá. Como Daft Punk, ¿no? Pero es, aún así, se sigue estando delante de todos, así que, esta parte, sí se necesita, sí da miedo el escenario a veces, pero ya cuando entras, ya como que, algo pasa que se te van los nervios, porque te digo, o sea, sí soy muy ansioso, y sí me, cuando llego es como que, oye, voy a tocar, oye, voy a subir, voy a quedar media hora, pero ya cuando pisas, ya cuando estás ahí, como que el panorama cambia, como que dices, ok, ya no tengo nervios, ya no tengo nada, este, vamos a ir disfrutando más la tocada, y es algo muy, muy chido, aprendes a no tener miedo. Sí, pero, ¿y cuántos, ¿cuántas veces han tocado en vivo, más o menos aproximadamente? ¿Como cinco o seis? ¿Como cinco o seis? ¿Y cómo fue la primera vez? ¿Salió bien? Sí, fíjate que sí, sí salió bien, sí, fue en el Doberman, en este, en el centro de la ciudad, ajá, ¿y qué pasó ahí? Recuerdo que, ay, espero que si no lo voy a ver, bueno, no, 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 no lo voy a ver, pero que las personas a las que cuyas voy a mencionar, no lo vayan a ver, al menos se salten en esta parte, recuerdo que ese día íbamos con unos amigos y volvían a tocar, tienen una banda, y, este, a veces estaban los nervios de bueno en nuestra primera tocada, pero somos personas que sí nos gusta ensayar, o sea, no vamos a una tocada sin haber previamente ensayado toda nuestra rutina, hasta los chistoretes que puedes hacer en el escenario, todos los ensayas, y cuando llegamos ahí, la gente, este, como suele pasar, se va extendiendo la hora, y la hora, sí, 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 claro, claro, para finalizar, este, esa cuestión, ya llegaron, llegó el que nos, iba, el que era ingeniero de sonido, y, ok, va, y dijo, vamos a ver qué tal, sonamos como cinco o seis bandas, ¿no? Y, este, bueno, nos mandan para acá, era una banda como de siete señores, ya, ya, una banda de ska, ¿no? Con su Gibson, así, ya, bien, 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 y tú con tu guitarra coreana, ¿no? Ah, como que pasando, pasando el interés, y ya, este, y pues nada, al final, pues, este, fue, estuvo bien, estuvo bien ellos, estuvieron bien, las bandas de ahí, y afortunadamente tuvimos la, igual, la fortuna, ya que la banda que pasó antes de nosotros, este, no sonaban mal, pero, no sonaban bien, eso les faltaba tiempo de ensayo, ajá, sí, justamente, justamente, es como que se subieron las copas, y, este, después, sí, fue, fue un, no un desastre, pero sí, estuvo apagado todo el tiempo el público, pero tampoco, no es como que me dejaron, como de, uh, nos la jalamos ese día, porque, o sea, puede que sí, pero, o sea, no, no está chido, digo, es respetable, el, los demás, pero, sí, soy muy estricto, con mucho más con él, de, si vamos a tocar, no te pongas atrás, o no hay que poner atrás, media hora antes hay que estar calentando, hay que estar haciendo esto, obviamente, para, para dar el mejor show posible, porque, yo tengo la filosofía de que, si la gente está invirtiendo su tiempo, sí, para ir a verte, o su, sobre todo el dinero, porque sabemos actualmente, que más, y más de nuestra edad, es muy complicado tener dinero, y sobre todo la explotación, que tienes que tener, para tener ese dinero, o sea, sí me gusta mucho intentar, dar lo mejor, que se pueda hacer, para hacer valer, el dinero y el tiempo de esas personas, es decir, como te decía, sí es, fui muy estricto, como de, bueno, no hagas esto, hay que estar calentando, chaval, chaval, y obviamente, ya cuando llegamos al escenario, pues, precisamente, los únicos estúpidos, que eran dos, fueron los que mejor son los de ese día, entonces, sí, recuerdo que la gente se fue, de, no, 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 pero yo tenía hambre, y ya me quería ir, y este, y, pero no, teníamos el tiempo contado, y sí que hicimos que tocar otra, pero, como llegó tarde, el ingeniero, este, pues, se tuvo que acortar todo, y ya cuando salimos, fue como de, yo, la banda que seguía, ay, no, tocan, ándale, para hacer dos, se la rifan muy machín, y chalala, chalala, y en ese momento, obviamente, seguía con la adrenalina, era como ya, teóricamente, él sí tiene experiencia, este muchacho, es de experiencia, yo no, esa literalmente, era mi primera tocada, con mis canciones, y así fue como de, y había como potrillo, recién así, temblando, después de todo el shock, de adrenalina, y yo fue de, muchas gracias amigo, yo cuando te das cuenta, este, que las personas, empiezan a gustar, que al, no sé, colega, se fue de, que no, se la rifaron, y todo, y para hacerlo todo, la neta, así, sí, 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 es un hábito profesional, o sea, creo que, digo, toda banda debería mínimo ensayar, lo más posible, antes de entrar en vivo, digo, creo que eso sería como que, lo mínimo, sí, es así, concuerdo completamente, y espero que, igual, si somos muy especiales, en estar ensayando, en estar haciendo eso, no solamente porque, eso es lo que se debe ensayar, es allá, sino también por respeto, cuando decía, al público, a lo que estás haciendo, también puedes faltar el respeto al público, si quieres, ok, va, pero no a lo que tú, te estás como esforzando, y gastando tu tiempo, y tu vida en hacer, sí, claro, o sea, algo que coincidimos los dos, perfectamente, es el amor que se le tiene, o que le tenemos a la música, el respeto que le tenemos, obviamente no, es como si hubiéramos venido aquí en pijama, no sé si, sí, ajá, entonces, sí, es como si vamos a hacer esto, y si es lo que nos gusta hacer, pues obviamente hay que darle todo de nosotros, para que salga de la mejor forma, al menos, saber que dimos todo lo que pudimos dar, o hasta más de ello, y está bien. Sí, es que uno creo que tiene que tenerle respeto a la disciplina que ejerce, exactamente, porque no puedes hacer ese tipo, pues sí, no puedes ser un improvisado, creo que de manera profesional. O sea, si tienes una roba, bueno, pues improvísale algo, si tienes una roba, sí, es como esas de bar. Un chiste, un chiste, vale, improvisas, pero ya como en cuestión de esas cuestiones, sí, así como de llegar y decir, ay, déjenme las aprendo, ¿no? Ajá, déjame estar con mi tablatura, mi cuaderno, güey. Así como, espérenme unos cinco minutos más de ensayo. Ajá, pasando el rato después del día a día, ¿no? Del cansancio diario. Entonces, está padre, aparte, te va preparando, vas mejorando. Algo que también te puede ir gustando de ensayar es que nunca sales como empiezas, jamás, jamás. claro. Pero siempre puedes tener la oportunidad de intentar algo nuevo, de decir, ok, obviamente no voy a hacer esto en el escenario porque es muy arriesgado, porque nunca lo he intentado, pero lo puedes intentar en el ensayo. Y empezar con ok, puedo ir haciendo eso, y esto, y esto, y esto, y esto, y después con ok, hice algo que no pensé que fuera a hacer. Y claro, entonces tú ya tenías experiencia en tocar en vivo, ¿no? Por lo que me dice. Sí, yo trabajaba desde hace tiempo, este, de músico, de baterista, en una banda, este, ¿cómo se le dice? Versátil. ¿De covers? Sí, de covers para 15 años, bodas, fiestas. Salidas de primaria. Sí, entonces ya tenía experiencia tocando en vivo. ¿Y ese proyecto lo mantienes, o es como alternativo? No, ese proyecto ya, ya fue. Ah, ok. Este, fue una época bonita de mi vida. Pero ya pasó. Pero ya pasó. Y ahora, lo único que me queda, lo único que me queda es, este, El Ben Robin. Mi Ben Robin, de Blools. Nos la pasamos ensayando, tratando de sacar cosas nuevas. Es, es chido. Ok. Venga, hicimos siempre con esta padre. Ah, está bien. Y, no, creo que todavía nos queda unos 10 minutos. No, digo, pero ahora sí para preguntarles, eh, se me olvidó, de hecho, pero otra vez al inicio, ustedes ya tenían como un background de música, o sea, ya habían estudiado, bueno, bueno, o sea, ya. Sí, sí, digo, bueno, sí, ya sabía de todas, ya, siempre nos faltó como la teoría, tú puedes decir así, sí, nos faltó la teoría, al inicio, o sea, cuando nos conocimos, ya cuando íbamos a aprender la teoría. Algo bueno que tuvimos es que él ya tenía la experiencia de tocar previamente, o sea, ya tenía conocimiento sobre su batería, y yo fui a alguien autodidacta, igual con el piano, con el bajo, con la guitarra, con esas cosas. Entonces, ya teníamos la idea de que a qué íbamos, ya sabíamos como tocar lo nuestro, ya sabíamos hacer nuestro trabajo, más no como transcribirlo, entender el idioma de, es que solamente fuimos como para entender, se puede decir, lo que estábamos haciendo perfectamente. Entonces, este, sí, tenemos como ese background de conocimiento previo, más autodidacta de ambos, y nos conocimos ya cuando estábamos a punto de conocer ya la teoría. Esa, ese, fue como su paso previo. Justamente. ¿Y qué viene para la banda? ¿Qué? ¿Colaboraciones? ¿O qué? Este, pues, aparte del álbum, ¿no? Ajá, no que vos pensabas en colaboraciones, o sea, no sé lo que se nos pase por la cabeza, sino sí me gustaría quizá, pero, como nos enfocamos mucho en sacar producto nuestro, y sacar canción, nuestra canción, aparte no sé, nunca he conocido a alguien que quería, ¿qué quiero trabajar con esa persona? ¿Con Paul McCartney? Ah, bueno, eso estaría, siempre les he dicho, si un día nos hacemos así muy famosos, estaría genial hacer, es un álbum con Paul y Ringo. Con Paul y Ringo, así dirían, este es yo, leno. Ajá. Digo, supongo que ya te lo han dicho, pero así te parece. sí, 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 pasa, al diario, no te pures, es como buenos días, y es como que, ah, sí, soy yo, ya, no te puse, es como el revival de los Beatles, los Beatles 2, ¿no? Ajá, buen de fotos de esa persona en internet, al menos ya sé qué estilo me puedo poner, sí, o qué vestimenta, ah, bueno, le quedó bien esa chamarra, a ver, un estilo así, o a esos zapatos, sí, se le ve bien, porque algo muy gracioso es que, cada vez ya tenemos la misma estatura, entonces, digo que bueno, una chamarra así de lara, se ve mal, no, no se ve tan mal, pues sí, podría quedarme, o sea, agarras como de base, de modus, para no raparte, como se veía rapado, no, no, así me vería muy cagado, skin predeterminada, exactamente, solamente le cambié el color de pelo y la ropa así, ten cuidado con los fans, nada más eso, nunca, nunca pienso irme a Nueva York a vivir, sí, no, nunca, caminar de noche, las 11 de la noche ya va a ser muy tarde para mí, y nunca autografíes a una persona medio gordita, con lentes, un disco, no es peligroso ahora no hacerlo, ¿sabes? te pueden funar por ser gordofónico, oh no, sí, oh sí, disculpenme banda, no me funen, no lo hizo con esa intención, sí, sí, se entendió, se entendió, no me funen, todavía, edición, no, sí, no, 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 no pretendo firmar autógrafos a las 11, sí, eso está fuera, fuera de mis planes, además debías preguntarle su nombre, ¿te pidas chatman? ah, entonces, disculpame, no, ¿es David? no, 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 aléjate, espero, espero, llegará un punto en el que pueda tener seguridad 24-7, en la espalda, no hay bronca en la cara, no, es que estén en la espalda, un chalecuantivalas especializado en espaldas, ¿no? sí, no, no, imagínate, ¿otros tres agujeros? no, 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 otros, pues, pues, creo que ya nos dio el tiempo, la verdad que, que buena plática, me la pasé bien, fue muy rápido, según yo si fue la hora, espero que se haya sido la hora con 10 o 20 minutos más o menos, la verdad es que, ya te digo, los conocí, porque habían subido, pues, digamos que estudio de grabación, ¿no? ese video, no les preguntaban, pues, de manera más técnica, ¿no? realmente era una entrevista más corta, pero me alegro que hayan venido, aquí, gracias por traernos, no, si era así que el chiste de este podcast es ser bandas nuevas, digo, alguna que quieran recomendar, así, igual de la escena local, este, de blues, ¿no? de blues, es que somos, somos muy, no antisociales, pero, casi nos animos, entonces cuando, vamos a tocar, yo tengo tres mascotas, soy, soy parte de tres perros, entonces, si a mí no me gusta, quedarme en la fiesta, cuando llego, tengo que sacar a mis perros, se van a dar del baño, les digo, ¿qué tal si les agarra un temblor, no? Sí, en México sí, entonces, este, nunca nos vemos como tan tarde, no, no porque somos tan grandes, sino porque sí, a mí sí me da pendiente mis perros, sí, sí, me imagino, entonces, es como de, no, no, o sea, si topamos bandas, porque sí, si topamos bandas, pero no, como decir, así, como, este estilo, y este estilo, y este estilo, porque no sería mentirte, pero, este, apoyar a toda la escena independiente, siempre es bueno, siempre va a ser bueno, no importa quien sea, nuevamente, pues tú sabrás, ah, bueno, son buenos, no son buenos, pero siempre, apoyarlos, siempre es como que, sí, una ayudada gigante a esas personas. Antes de que nos despidamos, promocionar sus redes, ¿dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en, en Instagram, en, en TikTok, todo eso, como The Blools, así es, en TikTok, me encuentran, como Chris Robin Claverie, en, este, en TikTok, en The Blools, como The Blools, en Instagram, estamos como The Blools, o The Blools oficial, estamos como The Blools, ahora The Blools, este, igual, tenemos Twitter, no tenemos Twitter, este, en Facebook, igual, como The Blools, yo les recomiendo, que no obra en Twitter, muchas gracias, estamos así bien, este, y, no, hacemos eso, ¿no? Ah, bueno, nuestro correo, es The Blools oficial, arroba, y, y próximamente, estaremos en OnlyFans, por solo 15 dólares al mes, ¿algo más que quieran agregar, algo, un saludo? Este, no, no tengo familiares a quien saludar, los de mi trabajo me caen mal, no es cierto, los amo, este, pues no, ¿quieres saludar a alguien? No, 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 mis perros tampoco pueden ver, no entienden lo que diría una tele, este, no, pero muchas gracias por estar aquí, igual, un saludo a cualquier persona que esté viendo esto, ¿los amamos? ¿los amamos? Los amamos. ¿Están están ahí? Ah, sí, los amamos. Depende de cuál de las personas. Es el gran hermano aquí, así que, hay de todo, hay de las ocultas. Así que, este, no, igual gracias a ti por tenernos aquí, a la gente, igual que decía, repito, por estar viendo esto, muchas gracias, los amamos infinitamente, y, pues ya, eso sería todo, igual si nos pueden escuchar por ahí, sería de gran ayuda, estamos, como lo dije, en Spotify, en Spotify, lo más importante, para como de Blues, para cualquier cosa, ahí nos pueden escuchar.